Que me habrán hecho tus ojos buenos Que se han clavado dentro de mi Como una talla aquí en mi pecho Que aunque me mata me hace vivir Que me habrán hecho tus pensamientos Que a veces lloro hasta reír Soy la marea de sentimientos Que nunca baja para subir Soy la marea de sentimientos Que nunca baja para subir Me llevas en este intenso vaivén Que me hace feliz al volverte a ver Yo siempre voy hacia donde tú estés Te sigo y me sigues también Que te habré hecho Tú me preguntas Si algo te hice fue sin saber Por devolverte algo del cielo Donde me tienes con tu querer Por devolverte algo del cielo Donde me tienes con tu querer Me llevas en este intenso vaivén Que me hace feliz al volverte a ver Yo siempre voy hacia donde tú estés Te sigo y me sigues también Te sigo y me sigues también Te sigo y me sigues también Nos preguntamos ¿Qué habríamos hecho Para encontrarnos aquella vez? Para quedarnos en lo más alto Y no bajarnos de nuestro orden Para quedarnos aquí en lo más alto Y nunca más bajarnos de este precioso orden ¡Gracias! 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 ¡Gracias!